¡Sienta, que se sienta! ¡Monitor, monitor! ¡Vamos a cantárselo al cacique ahora! ¡Buen mundo! ¡Qué cabra es usted! ¡Buenos los caciques! 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 ¡Con la banda torcida! ¡Contra el mundo! ¡Buenos los caciques! ¡Avísale a mi contrario! ¡Que aquí estoy yo! ¡Avísale a mi contrario! ¡Que aquí estoy yo! ¡Avísale a mi contrario! ¡Buenos los caciques! Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Que venga para que aprecie tu sonoridad Después con que lo que digan, vení la rumba y no lo invité ¡Familidad Nacional de Jareguera! ¡Familidad Nacional de Jareguera!